¿Qué tal? Buenos días. Hoy es 24 de mayo, ya casi cumple dos años el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el ejercicio de sus funciones. Dos años que han marcado la historia en El Salvador. Él está, ya lo hemos dicho, está escribiendo la historia de El Salvador, de la política en El Salvador, con letras de oro. Y lo digo de verdad con cierta envidia, porque a pesar de ser El Salvador, un país muy pequeño, 21 mil kilómetros cuadrados y menos de 8 millones de habitantes, el presidente, el joven presidente, 39 años de edad, ha demostrado que cuando se quieren hacer las cosas bien y quieren dejarse una buena huella para el país, se puede lograr. ¿Qué le han criticado al presidente Nayib Bukele? Cuestión que desde acá yo lo veo, como les dije, con cierta envidia. Bueno, le han criticado que tiene rasgos como autoritarios. ¿Cuáles son esos rasgos? Que haya demostrado que está cumpliendo con lo que él ofreció durante la campaña electoral. Yo creo que lo que ha sido es consecuente sus hechos con sus promesas. Y eso es autoritario. Bueno, que se necesita hacer todo lo posible para materializar el proyecto en el cual El Salvador, su gente, la gente que lo eligió, creyó. Él tiene que recurrir a todo. Pero es que una de las cosas tan absurdas que le critican es que no hay como equilibrio en los poderes, porque la Asamblea Legislativa, como se domina ya el Congreso o el Parlamento, es de su corriente. Por Dios, ¿quién votó por esa Asamblea Legislativa? ¿Quién eligió a esos parlamentarios? Fue Nayib Bukele, ¿no? Lo eligió fue El Salvador. Ahora que tenga más de las dos terceras partes en estas recientes elecciones de este año, bueno, eso fue una decisión de los ciudadanos. O es que también le quieren imponer una limitante que no podía obtener tantos diputados, la corriente afecta a él. No, vale, es eso. Igual como aquí uno se alegra, por ejemplo, lo que estamos, seguimos la política de Estados Unidos. Oye, los republicanos tienen en la Cámara Baja mayor representación que los demócratas. O que los republicanos tenían o tienen mayor representación en la Cámara, en el Senado, que los demócratas. Eso es perfectamente válido. Bueno, la gente corriente a Nayib Bukele, o sea, o la corriente política de Nayib Bukele, obtuvo mayoría y ya está. No, que, mire, cómo no me voy a alegrar yo de ese pueblo, ese país está llevando como debe llevarse la cuestión esta del coronavirus. Las políticas que estén implementando deben ser envidiadas por buena parte del mundo, a pesar de ser un país pobre. La política del régimen penitenciario ya está bueno, ya igualito que ocurre aquí. Aquí quienes dominan son los pranes en las cárceles. Allá se acabó esa mamadera de gallo y ahí se impuso el orden. Aquí no es que tienen preventas o no ciertos presos. Los presos deben ser tratados de igual manera. No queremos aplicar el principio de la igualdad. Bueno, ahí está, igual manera. Aquí nadie tiene corona y se les va a aplicar todo igual. Entonces, felicitaciones. Ya va a cumplir, creo que el primero de junio, el próximo lunes o el martes. No sé cuando que el primero de junio cumplirá un año. Felicitaciones al presidente y al pueblo de El Salvador por lo que se está haciendo una demostración de que no importa el tamaño del país. Cuando se quieren hacer las cosas en provecho y en beneficio y por la prosperidad de una nación, se pueden hacer. Aquí lo que tenemos es que apartar esa vieja política o ese viejo esquema. Porque aquí nuestro enemigo, el de Venezuela, como era ya en El Salvador o en buena parte del mundo, es el sistema. No basta un presidente, no basta un funcionario. Necesario es impulsar los cambios del sistema. Y eso es lo que está logrando Nayib Ukele. Así que bueno, otros, por ahí a lo mejor me vienen a decir, no, ese chavista, qué chavistisipote. Es un ciudadano pragmático. No podemos decir que es de izquierda o es de derecha, es pragmático. Que lo que busca es el bien de los ciudadanos de su pueblo. Más nada y punto. No, que era el Frente Falamundo Martín. Por Dios, a él lo expulsaron de allí. Y supongamos que haya sido. ¿Cuál es el problema? Vamos a evaluarlo. Vamos a evaluar qué es lo que está haciendo. No critiquemos esas cuestiones absurdas si sabemos que El Salvador está contento. Más del 90% de la población aprueba su gestión de gobierno. Vamos a meter a nosotros, los venezolanos, a criticar a un presidente que lo está haciendo bien. Y ojalá, o es díganmelo. Yo se los he preguntado. ¿Cómo carrizo vamos a hacer aquí en Venezuela cuando salgamos de esta tragedia? Apretado abrazo para todos ustedes.